...establezca prioridades con su tiempo. Y aquí está la cuestión clave al establecer prioridades. Pregúntese a sí mismo, cada minuto de cada día, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora mismo? ¿Cuál es el uso más valioso de su tiempo en ese momento? Esta es la pregunta más importante en la administración del tiempo. Puede tomar todos los libros sobre administración del tiempo en el mundo y tirarlos a la basura, y si puede recordar esa única pregunta, tendrá la esencia de la administración del tiempo, que es establecer prioridades usando la regla del 80-20. Recuerde que un 80% de sus resultados vienen de un 20% de sus actividades. Tome la cosa más valiosa que puede estar haciendo ahora mismo y concéntrese totalmente en ella en un 100% hasta que la termine. Mi opinión en la vida es que su capacidad para enfocar sus metas y para concentrarse totalmente en sus tareas más prioritarias son los requisitos más importantes para el éxito. Las dos cosas que requieren de más autodisciplina que cualquier otra cosa. La mayoría de las personas que fracasan es porque carecen de ellas.